La noticia del trágico fallecimiento de Silvina Luna ha tenido un impacto profundo en la sociedad argentina, especialmente en aquellos individuos que han pasado por el quirófano del médico Aníbal Lotoqui. Uno de los nombres en esta lista es Mónica Farro, quien recientemente se sometió a estudios médicos después de haber sido intervenida por el mencionado médico. En el programa, a la tarde, de hoy, Matías Vázquez compartió una conversación que tuvo con la famosa vedette Mónica Farro. Durante la charla, Farro expresó la preocupación que sintió tras la trágica noticia de la muerte de Silvina Luna, especialmente en relación con los productos y las intervenciones que había tenido con el Dr. Lotoqui. Sus palabras reflejaron su profunda inquietud, «Todo esto me hace muy mal, no sé qué puede llegar a pasar». Matías Vázquez también comentó sobre el estado emocional de Mónica Farro, quien se encontraba visiblemente afectada por la situación que involucra al médico Lotoqui y sus pacientes. Esta preocupación parece ser una respuesta común entre quienes han sido tratados por el mencionado profesional. Farro, al igual que otros pacientes, está lidiando con la incertidumbre y el temor ante las posibles consecuencias de las intervenciones realizadas por Lotoqui. Además de Matías Vázquez, Cora de Barbieri también se comunicó con Mónica Farro y compartió sus impresiones sobre la evolución de la perspectiva de la uruguaya en relación con el acusado de mala praxis. De Barbieri destacó un cambio en la actitud de Farro, quien inicialmente parecía no querer enfrentar la realidad de su situación médica. Sin embargo, con el tiempo, Mónica Farro comenzó a prestar más atención a su salud y a considerar las posibles implicaciones de sus procedimientos médicos. Mónica Farro se suma a la lista de celebridades que se han visto afectadas por la noticia del fallecimiento de Silvina Luna y que han empezado a preocuparse por su propia salud. En una conversación con DDM, Diario de Medios, Farro compartió sus temores, a pesar de no haber experimentado grandes complicaciones como resultado de sus intervenciones médicas pasadas. Farro expresó su agradecimiento por no haberse convertido en una víctima de posibles negligencias médicas. Sin embargo, la noticia de casos problemáticos en torno a Aníbal Lotoqui la ha llevado a un estado de inquietud y nerviosismo. La vedette reconoció que ahora está más atenta a su cuerpo, prestando especial atención a cualquier síntoma o molestia inusual. Aunque intenta evitar obsesionarse, está tomando medidas para cuidar su salud y asegurarse de que sus procedimientos quirúrgicos anteriores no hayan tenido consecuencias negativas. El testimonio de Mónica Farro refleja la creciente preocupación y conciencia en torno a la seguridad de los procedimientos médicos y la importancia de la atención médica de calidad. La trágica pérdida de Silvina Luna ha puesto en el centro de atención los posibles riesgos asociados con la cirugía estética y ha llevado a muchos pacientes a cuestionar su propia salud y seguridad. En este momento de incertidumbre, es fundamental que las autoridades médicas y legales aborden estos problemas para garantizar la protección y la confianza de los pacientes en el sistema de atención médica. Esperaste con loto aquí y sin embargo, digamos, no te pasó nada a vos, por lo menos gracias a Dios, digamos, no tenés ninguna consecuencia de lo que te hiciste. Y eso también trajo algunas críticas de parte, ¿no?, de la gente que sí lo denuncia, como decir, hablá, decía algo vos. ¿Cómo te sentiste con respecto a todo eso? Mira, yo fui paciente de él hace muchísimos años. Gracias a Dios, a la Virgen, no soy una víctima y espero no serlo, porque sería horrible. Y la verdad, lamento lo que le pasó a Mariano, lo que le está pasando a Trenchi, a Silvina, obviamente. Pero para eso hay una justicia. O sea, que yo diga yo estoy bien, gracias a Dios, no quiere decir nada en especial. Yo no puedo juzgar a alguien porque no soy justicia, pero sí puedo decir yo, gracias a Dios, estoy bien por el momento. Y espero estarlo externamente hasta que me muera. El otro día, ojalá que sí, ojalá que sí, Mónica, pero el otro día justamente alguien me comentó que comentaste que estabas con miedo, que te palpabas las piernas, que te tocas a ver si está todo bien. ¿Vos te encontrás algo? Esos nódulos de los que hablan, esas durezas, ¿eso lo sentís vos en tu cuerpo? ¿Te da miedo? A ver, hace 12 años atrás no sabíamos todo esto. Obviamente yo hoy estoy escuchando todo, de todo, y realmente sí me está preocupando, sí me está poniendo nerviosa, sí me está amargando. Pero yo me toco, porque realmente esto creo que es algo que se siente al tacto, al principio. Y sí, estoy como más pendiente de mi cuerpo, estoy más pendiente de ver si sucede algo, si tengo algún dolor extraño, si tengo algo que no me sucedía, si estoy más pendiente de eso. Me imagino, te agarra como una obsesión. De sangre, por algo mío, trato de que no sea una obsesión, porque si hasta el día de hoy yo pude vivir tranquila, quiero seguir viviendo tranquila, sí, ocupándome, no preocupándome. Pero Mónica, ¿podrías...? Porque las cosas que dicen las chicas es muy feo, si es horrible. La verdad que, ¿cómo no voy a tener empatía con estas personas? Sí, por supuesto que sí. Tal vez lo que podrías hacer es consultar con un médico y hacerte análisis sobre las partes que él trabajó, digamos, como para saber qué sustancia te inoculó. Claro. Es que yo tengo una sola parte y yo no siento que tenga algo duro, ni que tenga algo fuera de lugar o que no tenga que estar. tomar, sí, me tengo que hacer exámenes de sangre, lo dije la semana pasada, la verdad que no estoy haciendo tiempo para eso, pero voy a ver si lo puedo hacer la semana que viene, tomarme un día a la mañana, y sí pedir ciertas cosas que tengan que ver, que si puedo tener algo de esto, salga en algún estudio que realmente no sé exactamente cuáles pueden ser. Pero si hago eso y está todo ok, me voy a relajar y voy a seguir viviendo tranquila. Y si en algún momento me sucediera algo, espero que no, me haré cargo. Mónica, vos contaste lo que te hiciste. Y yo tengo un relleno de glúteos. Yo lo único que me hice hace 12 años fue un relleno de glúteos, con mi grasa. Ahora, si me pusieron o no me pusieron algo, yo no lo sé. Claro, porque con la propia grasa... A mí nunca se me habló. Claro, por eso yo digo, si yo adelgazo, mi glúteo adelgaza porque es grasa. Si yo engordo, mi glúteo engorda. Pero si yo adelgazo, no tengo nada duro que se me quede ahí fijo, estático, o sea, es como cualquier persona. Cuando engorda, engorda. Cuando adelgaza, adelgaza. Y yo tiendo a adelgazar bastante. Y yo voy perdiendo medidas, porque yo me mido constantemente, porque obviamente vivo de mi cuerpo y me preocupa mi cuerpo. Entonces yo sé que no es algo que siempre está igual. Entiendo. Si muta, muta como muta mi cuerpo, para adelgazar, para engordar. Si algún día tenés un kilo de más, un kilo de menos. Porque acá es tan sencillo como pensar que quizás cuando él no le alcanzaba la grasa que sacaba de un lugar, rellenaba con otro material, ¿cierto? Es así de brutal y así de sencillo como decir. Yo, sí. Mónica, acabas de decir algo importantísimo. Dijiste, vivo de mi cuerpo. Y yo quería ir ahí, en efecto. En algún momento de tu larga carrera, más allá de que a vos te encanta entrenar, te vemos siempre entrenando hace mucho tiempo. ¿Sentiste que si tu cuerpo no estaba como tenía que estar para este medio, ibas a perder trabajo? ¿En algún momento tuviste ese miedo o lo tenés al día de hoy? Lo que pasa es que lo que yo me hice fueron prótesis, que creo que lo hice porque después de mamar, la Lola cae, tiende a caer, y me saqué piel y me la reconstruí, como quien dice. Y en el momento que yo me hice el relleno de glúteos, yo estaba con un tema personal muy complicado en mi vida, acá en Argentina. Y estaba 10 kilos abajo de lo que soy ahora. Y yo me sentía que mi cuerpo no tenía nada lindo. O sea, no me lo hice por los demás, sino por mí o por estar en el medio. Porque yo en ese momento estaba haciendo teatro, estaba en el bailando, estaba en un montón de lugares cuando yo me lo hice. Entonces es como que no me lo hice por los demás, sino por lo que yo veía conmigo de mi cuerpo. Estaba tan flaca y por más que hiciera gimnasia, hiciera lo que hiciera, tenía el músculo, pero le faltaba como una forma, que solo busqué la solución, ayudarlo con eso. Que hoy yo siento que sigue estando un poquito de eso, pero también es todo el esfuerzo que uno hace. Y tengo los 10 kilos más que había perdido. Entonces lo hice por eso. Nunca lo hice por el medio, nunca lo hice para los demás. Siempre lo hice porque a mí me pareció. ¿Cómo somos que cuando estamos bajoneados vamos a ese lugar, a tratar de vernos mejor, de buscar afuera? Es que las cirugías... A ver, yo no creo que hacerse cirugías estéticas o retoques, o querer embellecerse, o querer ser más lindo, sentirse mejor, no creo que sea malo. Yo creo que eso está bien y yo lo apoyo. Lo que pasa es que hay que hacerlo, obviamente, con gente que tenga que ser y correcta, que en el momento que yo lo elegí... Y todas las personas que lo eligieron, confiamos en esa persona.